Yo no soy penosa, yo no soy penosa para nada, porque realmente uno como futbolista se cambia normal, pues. Es más, si vas a una cancha indoor tienes que ponerle la pantalona de camisa ahí mismo. Y yo he jugado en barrios, o sea, yo no es que nací en Cuna de Oro. Y estaban todos, y yo tengo confianza con el 90% de los que estaban ahí, o sea, por deporte mismo. Y estaban que uno, que se cambiaban, que el baño y todo. Ah no, qué pereza. Cogí, me saqué, me saqué todo, me puse la lista. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? O sea, sí o no, Bayron, que describa. Yo siempre uso top, o sea, no hay problema. Fuiste el único que me quita dentro de la cancha, viste a chica esta que se sacó toda la ropa, le digo, no la vi yo. No, no, no. Vos la viste. Las tubolistas usamos top, o sea, no hay problema. Ya, si en la playa uno usa dos trapos, imagínate. Estaba en top, estaba en un cachetero, cogí, me saqué todo, me puse la pantalona entera y la camisa y basta. O sea, no le di algo fuera lo normal. Y se va poniendo rojo. Sí, pero vos te podés cambiar en... ¿Cuántos depredadores ya había? O sea, la verdad estaba rodeado como de 30 hombres. Ella dijo que estando allí... Pero ¿por qué tiene que ser la mentalidad esa? Aquí le alcanza a ver el top o el brasier a una chica y... ¿Viste? Y van a la playa y hay chicas que están... ¿Viste? Yo te decía... Casi desvestidas. Y no pasa nada. Ahora, lo difícil es cambiarte con los árbitros. Ya. Porque... Es igual que los futbolistas. O sea, llegas, te cambias y te entras y te duchas. Y en Colombia, en un partido en Medellín, teníamos como cuarto árbitro a Gudelo de Colombia. Fue mi persona, Bomber Fierro y... Segundo Díaz. Segundo Jackson Díaz. El boxeador. Ya. Entonces, entramos Bomber y yo, nos cambiamos, salimos. Y entró Jackson. Y... Y a Gudelo dice... ¿Y por qué se bañó el suelo? Le digo, no sé, pues anda, anda, mira, por qué se bañó el suelo. Cuando comenzó a caminar, le digo, cuidado, se te cae el jabón. Llegó a la puerta, se dio la vuelta, no sé qué vio y salió.